Leandro, un primer tiempo complicado para Guada, pero un segundo tiempo que se arrimaron. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, un poco así, un poco así. No nos encontramos en el primer tiempo y bueno, después en el segundo tiempo no nos dio el tiempo para dar la vuelta. Igual es una excelente campaña y creo que el mejor reconocimiento que vos pudiste haber tenido también fue el grito de la hinchada cuando elegían al mejor jugador. Sí, sí, la hinchada la verdad que apoya muchísimo y bueno, nosotros estamos muy contentos. Nos ayuda mucho, sobre todo en los momentos que el equipo está medio caído. Así que nada, muy agradecido con la gente y bueno, que siga viniendo, que recién empezó la liga acá a nivel local, así que hay mucho más para seguir jugando todavía. Siendo amigo de Martín, ¿cómo fue esta noche? Bueno, poco especial. Bueno, la verdad que estoy muy contento porque ganaron, no solo ganaron, sino que además Martín hizo un gran partido y estoy muy contento por él porque venía de una lesión muy grave y bueno, ya creo que vimos todo que está 100% recuperado.